Como un buen comandante, pues hace atención a sus guerrilleros. En este caso, somos una guerrilla internacional. Es muy difícil, naturalmente, de momento, pues tener contacto y saludar, felicitar y estimular personalmente a cada uno. Todos los veréis comprender que eso, de momento, pues es prácticamente imposible. Por eso, frecuentemente, pues hago un comentario, lanzo un mensaje, hago un vídeo especial para estimular y felicitar a los guerrilleros y guerrilleras de Alberto Canosa. El futuro gran monarca. Esta guerrilla es una guerrilla histórica, es una guerrilla casi sobrenatural. Algo único en la historia, porque en ninguna parte, jamás en el pasado, no hubo jamás ningún líder político o cualquier otro personaje que hubiera conseguido una unidad y una relación, una asociación con guerrilleros de todo el mundo. Y más siendo un personaje como yo, marginado y muy perseguido, odiado, pero a la vez muy amado también y apoyado. O sea, se conjugan los dos factores. Todas las personas famosas en la historia han sido amadas y muy temidas. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, se asimila una guerrilla, en mi caso, como la del Che Guevara o Fidel Castro en Cuba, en el año 50-60. Bueno, pues Fidel Castro, tanto Che Guevara sobre eso, pues era un personaje muy querido. Era un personaje simpático, cariñoso, un personaje valiente, heroico e inteligente. Por lo cual, ese personaje era querido por toda Cuba y que conste que no era cubano, era argentino. Pero él luchaba a favor de la libertad de los cubanos. Pero claro, este hombre se hizo un hombre internacional. En todas partes del mundo ya conocían a Che Guevara. No tanto como a Fidel Castro, a Che Guevara. Y le quería mucha gente y hasta el día de hoy es un símbolo para muchos revolucionarios la figura del Che Guevara. Por lo cual, era tan amado y tan temido que optaron por eliminarle. Cuando luchó en Colombia y en otros sitios por la libertad de los pueblos. Pero la gente generalmente tiene mucho miedo, mucho miedo, sobre todo los poderes prácticos, a personas, como en mi caso, que se van haciendo un hombre internacional. Da miedo. La diferencia entre Che Guevara y otros líderes que fueron eliminados, como el presidente John Fidel Kennedy y su hermano Robert Kennedy y su hijo John John Kennedy. La diferencia es que a mí no me pueden eliminar. Eso que conste guerrillero o guerrillera, que es un estímulo para vosotros. Parece fantasioso. No os podréis imaginar la cantidad de veces que me han querido eliminar. Y no pueden. Y se han dado cuenta que es tiempo perdido. La única forma, opción, es cerrar de momento las cadenas de televisión para que yo pueda llegar a las masas. Claro, resulta un golpe de muerte. Fijaros qué miedo y qué terror pueden tener Alberto Ganosa. O sea, que es de terror que Alberto Ganosa hable 30 minutos en una televisión. Eso ya les hunde. O sea, hay un control exhausto gigantesco. Pero no podrán hacer nada más, sino que este control o esta barrera desaparecerá. Porque la ayuda ya está aquí en la tierra. O sea, la ayuda que necesito, necesitamos para revelar todos estos animas y misterios que están aquí en la tierra. Empezará en España, guerrilleros. Pero no os preocuparos. No os preocuparos porque esta campaña, esta guerrilla, es internacional. Y estos descubrimientos son con miras a, internacionalmente, en todo el planeta, desbaratar el entero sistema de cosas diabólico que ha engañado a la entera raza humana desde hace 6.000 años. O sea, el plan es empezar en un sitio. Claro, es muy difícil empezar aquí y luego en Australia y luego en Argentina y luego en Chile y luego en Sudamérica. Bueno, es difícil. Hay que empezar un plan previsto en círculo en un país. Y se escogió hace muchos miles de años España. Cuando salga la cueva de Hércules y la mesa de Salomón y el robot, un robot gigantesco, metálico, construido por Salomón, perfecto. Bueno, será ya, de momento, ese descubrimiento será un pistoletazo de salida gigantesco. Por eso hay unas prohibiciones, pero gigantescas, más de lo que podéis imaginar, amenazas hasta de muerte, de cierre de empresa, a televisión que deje hablar Alberto Garoso un minuto. Es imposible, de momento. Pero verás como las puertas se abren todas, ya lo veréis. Luego, lo gigante dentro de rocas, ya veis que he hecho muy popular. Lo veis guerrilleros. Me estáis apoyando mucho porque muchos me mandáis fotografías, filmaciones, información. Bueno, estoy muy emocionado. Y perdonad que muchas veces no pueda extender masivamente a todos. Muchas veces me escribís muchos y estoy enormemente agradecido por la información que me mandáis, fotografías, filmaciones, datos, vídeos. Estoy muy emocionado. Quisiera de verdad, de verdad, de corazón, lo podéis comprender, que quisiera de verdad explayarme con cada uno de vosotros escribiendo una hora. Pero es que son tantos todos los días que lo que sí hago concretamente y de verdad, de todo corazón, es mandar siempre una misiva, unas palabras de agradecimiento. Concretas, por la ayuda y la colaboración que estéis tratando. Somos una guerrilla. Fijaros cuando salga la nave de Salomón. En España empezará, claro, el sistema de desmoronamiento. Será un efecto dominó. O sea, empezará en España en círculo y se extenderá todo el planeta. Claro, cuando salgan estos descubrimientos, también la nave de Salomón, será en perspectiva de que España sea la principal beneficiada por el hecho de que empezaran en España. Pues el gran monarca, un personaje mítico que ya se preparó hace miles de años. Bueno, vamos, eso ya, todas estas profecías son antiquísimas y vienen todas a centrarse en el tiempo actual. Entonces se creó una serie de profecías y leyendas mitológicas para que en España aparecería en el tiempo del fin, cuando más angustia tienen los españoles, un personaje mítico que le llamarán el gran monarca, que estará por encima de todo. Y entonces hará rica a España. Indudablemente, a diferencia de que en España tengo muchos amigos guerrilleros, siempre los felicito a muchos, no los conozco a todos, pero hay muchos. Hay guerrillas que están haciendo una labor presionante. Esto, bueno, yo no sé, no quiero mencionar nombres, pero hay muchos. Como en Norteamérica, todavía más, y en todas partes del mundo. Bueno, en España hay que empezar beneficiando económicamente, y más que son españoles muy necesitados, habiendo millones de parados, desempleados y abandonados y apaleados, pues hay que dar un estímulo. Es decir, que se cree un trabajo para que cada uno pueda llevar el pan a su casa, para que pueda tener un poco de tranquilidad, para que pueda pagar sus hipotecas, para que tengan un poquito de sosiego. Entonces se ha preparado la nave Salón con toneladas de oro de ofil. Ese oro, y ya lo he dicho varias veces, y lo repito para vuestro estímulo, no va a ser para beneficiar con 16.000 millones al Vaticano, a esos ladrones, expoliadores, esa cueva de ladrones, no va a ser, ni para beneficiar a este, ni al otro, va a ser para beneficiar al pueblo español, en parte, incluso a mí, naturalmente. Y será para crear riquezas, economía, en España, apalear el paro y crear puestos de trabajo. Daros cuenta que todo lo que he dicho, siempre daros cuenta y percataros, se realiza. Dije, se tendrían que realizar, lo dije ya varias veces, varios aeropuertos, fijaros, para que en la masiva atracción turística, que llegará a España, pues tenga rápidamente acceso a los lugares donde hay rocas con gigantes, a la cueva de Ércola, a la mesa de Salomón, y al arca de la Alianza. Por eso daros cuenta que ayer, creo que fue ayer, hice un vídeo en especial de los aeropuertos fantasmas. Resulta que la gente no se ha enterado todavía, mucha gente, que hay muchos emplazamientos, diferentes partidos en España, aeropuertos vacíos, creados, nuevos, pero que todavía no están en función. Y la gente no se ha enterado, bueno, pero estos aeropuertos, ¿para qué se hicieron? Si no funcionan, van a funcionar. Los que lo crearon, el gobierno, no los crearon por nada, sino que hay casos, ya he dicho, de los servicios secretos, las materias reservadas, el alto secreto, los estados, que le dicen, haz este aeropuerto en tal emplazamiento, tal, 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 que será utilidad en el futuro próximo. Pero no deis mucha información, solo haz un aeropuerto, que de momento no entre en funciones. Y hacen varios, hay muchos, ya dije, 7, 8 y luego 6 más, que todavía están sin identificar pistas de aterrizaje para, masivamente, turismo. Luego se tendrán que realizar carreteras para enlazar el solo aeropuerto con emplazamientos, y ciudades, hoteles, restaurantes, va a ser la atracción turística más gigantesca del mundo. Por eso dice la profecía del gran monarca que España se engrandecerá, será el país más glorioso del planeta. Y luego no solamente porque el motivo principal, los descubrimientos. Revelaré todos estos misterios, no preocuparos todos. Digamos, no solamente lo de España que he dicho, que será la cabeza de punta, sino también los descubrimientos, las pirámides, quien las realizó, cómo funcionan, las que hay en Marte, en la Luna, los moedas de la Isla de Pascua, cómo funcionan, quién los hizo, para qué, el Tuaguanaco, las murallas, los túneles de la Tierra, los gigantes dentro rocas, bueno, y los cuerpos de los que crearon los gigantes, también en rocas con cuerpos, de las madres de los gigantes, todavía. Y será impresionante, porque son mujeres transferidas del presente al pasado, la utilizaron para crear gigantes, y luego, para prevenirlas del diluvio, las metieron en rocas con sus hijos. O sea, será algo desorbitante. Por eso los gobiernos tienen mucha precaución y miedo, porque saben que esto va a salir. Y en España hay muchas cosas más que realizaré, bueno, son indefinidas, hará falta mucho tiempo de preparación en estudios televisivos para preparar programa tras programa, que serán los programas más sensacionales de la historia del mundo. Bueno, será en España la primera beneficiada, pero os beneficiaréis todos, porque por una parte será la gloriosa campaña que estamos realizando, será vuestro propio estímulo para siempre, lo que contaréis en generaciones posteriores, cuando digáis a vuestros hijos, a vuestras esposas, a vuestra familia, que vosotros, vosotros participáis, fuisteis activos en una guerrilla que se hizo una leyenda, la guerrilla de Alberto González, fuiste miembro, y estará en estímulo en vuestro Facebook, en vuestro blog, en vuestros artículos, y aquí estuve yo, yo apoyé esta campaña, yo fui un guerrillero, y de otra manera os beneficiaréis, de otras muchas maneras, ya lo veréis. Habrá que empezar en España, por eso llegará el día en que también me desplace a otros países, para que me inviten a televisiones públicas, para revelar cosas, para debates, y entonces tendré el gusto de los judíos televisivos, habrá un grupo grande de los guerrilleros, pues iremos todos juntos donde quiera que vaya, haremos una gran fiesta nocturna, a tomarnos cubatas, a cantar, a bailar, a comer bien, y a felicitaros uno a uno, con un abrazo, uno a uno, la aportación, la ayuda que habéis mostrado los valientes guerrilleros, guerrilleras. Somos ya, como veis, algo insólito, una guerrilla internacional. Cada vez hay más gente, cada vez en Internet aparecen más, tanto, daros cuenta que aparecen más las rocas con gigantes, con los cruceros, ya se están abriendo los ojos a la gente, y se encuentran por qué en las rocas hay iglesias, ermitas, catedrales, por qué lo han ocultado siempre, por qué lo han hecho en lugares sagrados. Y todo lo que he dicho, los códigos de barra, ya aparecen a miles, todas las rocas, se da cuenta la gente, hay códigos de barra en todo el mundo, los mismos códigos. Bueno, y muchas cosas más que yo, todo lo que he dicho, va saliendo. No he fallado nada de los hurtos. Ya veis que, lo he repetido muchas veces, debajo de Machu Picchu dije, hay una base, está a varias alturas. Se comprobó. En Stonehenge, lo mismo, se comprobó. En Tiohuanaco, en Pumapumcu, se comprobó. La calzadología antes se comprobó. Y no he dicho más, porque siempre que digo algo, vienen corriendo, la arqueología lo tapa, como pasó con la cueva del Cule en Toledo, lo amenazan a todo el mundo, y prohíben entrar. Ni ellos mismos no entran, ni dejan entrar a nadie. Pero ya lo soltaré todo, no te preocupes, que hay muchísimas bases antiguas y más modernas, extraterrestres, de estos seres. Bueno, es todo una emoción la que tengo por tener una cadilla tan gigantesca. Desgraciadamente, digo, de momento nos conozco. Nos conoceremos. Os lo prometo, nos conoceremos. Llegará ese día, ese grandioso día, y llegaré a veros uno a uno, felicitar uno a uno, y daros las gracias, y festejar uno a uno, la gran victoria que hemos conseguido, que ningún político, ni líder, jamás en la historia del mundo, habría conseguido, por un medio simple, si al internet, un personaje solo, aislado, imaginado y perseguido, conseguir una batalla tan gigantesca de derrocar y derrumbar todo un sistema mundial basado en pura patraña, mentiras, filosofías y satanismo del más puro. Religiones satánicas que lo único que han hecho ha sido daño, robos, estafas, mentiras, y meteros en guerras mundiales unos contra otros para mataros unos contra otros. Este acto de locura está a punto de finalizar. Y esta guerrilla de los guerrilleros de Alberto Gonosa es en gran escala, algo más grande que la guerrilla de Che Guevara, pero por mucho. Así que guerrilleros, ya sabéis, ya lo que estáis viendo, somos ya una leyenda viva. Algo que no podéis haberos imaginado, que formaríamos una leyenda que pasará a la historia moderna los guerrilleros de Alberto Gonosa. Y tenemos un legado, y tenemos un trabajo que hacer todavía, y tenemos un grito que ya se ha hecho internacional. Mucha gente, ya lo veis, gente, periodistas, o escritores, seguidores, o, a mano de ejemplo, Les Gould, en Detroit, o Salfate, en Chile, y mucha gente más, que no conozco los nombres, o no los quiero decir, bueno, que ya dan el grito de guerra. Se ha quedado ya eterno. Un grito de guerra inmortal que ya todos los guerrilleros nos conocemos y nos saludamos con el mismo grito de guerra que quedará para siempre. ¡A por ellos, que son pocos y cobardes!